Doña Miriam Buenas, buenas Doña Miriam ¿Cómo le va, Doña Miriam? Pues aquí entrando ropa Ay, sí, porque ya está nublado, ¿verdad? Ya va a empezar la lluvia Ya hace mi leña Dije, ya va a caer el agua y qué ropa que tengo ¿Puede traer leña? ¿Puede? Ay, sí, pues ¿Y hasta dónde fue? Aquí a la bolera ¿Chiribiscos son esos? Algo de eso ¿Eso le alcanza para cuántos días? O sea, para un día Es que como eso nos da abrazo Y como está bien seco Yo un dos por tres acá Pero algo se ayuda Vamos Vamos, como Aquí están en la cama Ah, están descansando Ya se cansaron de la rutina Ya se cansaron cuando acaban los desnires de ese leque Ah, acaban de venir Mira, lo juegan viendo al menos Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Vamos a ir De las seis estamos despiertos A la hora me llaman diciendo que no Porque no dejaron saca piedra Ay, las Del río O sea que los iban a cargar del río ¿Para dónde? Para la orilla del camino Ah ¿Y cuánto los iban a pagar? Eso estaba preguntando yo ayer Pero no me dijeron Hoy tendría que ver cuánto me iban a dar Nos dieron la respuesta que hasta mañana Pero a ver si nos vamos mañana ¿Y ahí se van todos? Todos nos vamos a ver ¿Y ahí qué? Porque nosotros cargamos con el Juanito Y ella ya se encarga con Del bebé Ajá ¿Y lleva su almuerzo de una vez, doña Mir? ¿Allá comen? Allá, ahí venos a comer ¿Y qué hacen? ¿Llevan de aquí o allá compran? No, íbamos a llevar que tomar De aquí ¿Y su tortilla? Sí, la tengo ¿Y allá con qué? Con salita Con sal Ahora si nos iban a dar ¿O no íbamos a comprar un chicharrón? ¿Una bolsita? Ajá ¿Y a comer con sal? ¿Ah, sí? Ay, Dios Ay, qué bueno, mía Pero ojalá le salga a trabajo Sí Mira, mira, mira Hoy sí, hoy es que ¿Eso es de cuando te habló? Ah, ahora sí me hablan los cuatro Ya son más amables Ya me conocen Sí, porque Mira el Javier Mira el Javier Ahorita aquí ya no te dijo nada Pero allá sí se gritó Buenas tardes ¿Y la muñeca? Está durmiendo Ah, también ella está durmiendo Ay, ya se cansó Ahora las dos están chineando Qué bueno Sí, sigo el problema Ya no Sí Se fue Se fueron de aquí ¿Y por qué? Para ese niño lo vino Le hiciste de desculpar Ah, sí La han cargado de acá Sí Ahora a ver si nos dice Que usted por su culpa La sacó Lo sacó O sea, a ver Bueno, simplemente lo dijeron De desculpar Lo bueno es que usted ya se siente más tranquila Ya no hay problema Ya no hay problema Simplemente aquí me hablan las muchachas Las otras vecinas Sí ¿Solo con ellas? ¿Solo con ellas? ¿Solo con ellas? Pero de la nada Era ¿Desde que venimos nosotros? De plano Yo creo que en esas se molestaron Pero simplemente Como les digo yo Simplemente Dios sabrá Porque me están dando esa ayuda ¿Verdad? Pero No son de acostía de esto Exacto Sí, hombre Son bendiciones de Dios ¿Verdad? Es cierto A la gente a veces no le gusta Ver como otra persona Prospera un poco Eso es cierto, mi amiga Muy cierto Pero Usted hágase de oídos sordos Y Sigue Echando punta ahí con sus hijos ¿Verdad? Ya hemos visto que todos andan ahí juntos vendiendo Y eso es lo más importante Que ellos están aprendiendo a ganarse el dinero Sí, eso le digo yo a Juan Aunque sea ir a ver qué se hace Ya sabemos nosotros cómo ganar un quetzalito Exacto Quieres una tubulosina Quieres un tupán Pues hay que sudar Le digo yo Porque de eso previene Ah, exactamente Exactamente Usted les está enseñando a ganarse su dinero Para que ellos puedan comprar lo que ellos quieran Sí, es cierto Si no, no se puede de otra manera Sí ¿Verdad? Así que trabajando es la única manera que nosotros nos podemos prosperar Y estudiando también, ¿verdad? Que ya aclaramos en otro video que el próximo año se van a estudiar va a Doña Miriam Ahorita ya no se puede porque ya estamos a punto de terminar prácticamente el ciclo escolar Entonces ahorita ya no sería posible que ellos entren a... ¿Por qué no está reconocido en Renato? No No sé, si por eso no lo he metido No, Doña Miriam No Él tiene ganas de estudiar porque me dice Mamá, yo quiero aprender a leerlo Ajá Pero el problema es que ya fui a investigar, me sale retirado el papel ¿En cuánto le sale? Porque tengo que pagar abogado La multa ¿Cuánto le... no sabe cuánto le sale? No Entonces déjame el favor, yo no sabía este problema solo con él Y ese ¿Los dos? Ajá Y este porque como el papá murió, lo puso por parte de... Y yo fui a hablar con la comadrona, me dijeron que tenía que pagar para que me sentara en la parte de nacimiento Pero, nieto, como usted mira que los niños, más trabaja uno por darles, aunque sea lo poquito Entonces no me ha salido Vale, usted creo que nos lo dijo en un momento indicado porque así para prepararnos para allá para enero, va Entonces necesito que usted nos haga el favor de averiguar en cuánto sale O sea, ahí les cobran una multa, ¿verdad? Sí, multa por... Entonces averigüe cuánto tendría usted que pagar por Juanito y por Javier Cuánto por cada uno Y nos... y nos avise Yo digo que pues va a haber algún suscriptor que va a querer apoyarla de... en ese... en ese caso, ¿verdad? Y si no pues... Porque él sí tiene deseo estudiarme, me dice, mamá yo quiero ir a estudiarme Sí pues, pero lo primero que piden es la partida de nacimiento Porque yo igual, este año lo iba a ir a poner y me dice, la señora, mamita quiere... la partida de nacimiento porque... por el número de Cuy, me dijeron Ajá, sí, ahí tienen un número correlativo Sí, son específicos que eso es lo primero que piden, va, la fe y da Sí Imagínese cuántos años tiene Juan, va Sí... ¿Cuántos años tiene? Yo, cumplí 11 ¿11 años? Sí, pues ella tiene que ir a... ¿La Jocelyn sí tiene papeles? Ella sí tiene ¿Y el bebé también? Sí Los únicos dos... Solo él, porque como... el papá no puso por su casa... Sí fue... Bueno, pero sí tenemos que ver cómo solucionamos ese problema porque... definitivamente no pueden ellos seguir así... cualquier trámite que ellos quieran hacer... Sí, yo me iba a sacar el año pasado, pero... averigué que me salía caro ¿Pero cuánto? No sé... No... no porque mi mamá también andaba conmigo averiguando eso de los papeles de los niños... y no... Bueno, entonces averigua eso por favor... Y... Para salir de lo más pronto a eso... Y... ¿Y lo de la tortillería cómo vamos? Ya averiguaron... Yo de la tortillería fui a buscar... No caché ni pedazo... Entonces, otro tipo de... de... de negocio que usted quiera vender algo... O ahí en el mercado no le darán algún lugar donde usted pueda vender algo, no se cae yo de ahí... Mira que... Más es sólo... Casión... Ambulante... Ambulante... Porque como... Ahí sí daban permiso... Yo la veces pasaba... Me sentaba ahí... Pero como... Depende de los policías que trabajan... Hay unos amables... Y unos... Igual, ¿verdad? Lo sacan a uno... Y en totalidad... Mejor es... Es... Casión... Vaya... Y de lo que usted ha vendido... ¿Qué es lo que usted mira que es más vendible? Y era el seño que... Nosotros hemos vendido... Es el... Plátanos... Bananos... Y así... De todas... De diferentes frutas... Y hemos hecho ventas de relleno... Pero... Es un motivo que... No tengo como licuar mi frijol... O sea... ¿Le falta una licuadora para que usted haga sus rellenos? Porque... Ellos venden rellenitos... Pero... Simplemente... Era porque yo... Mando a licuar mi frijol... Más caro me sale... ¿Pero eso es en el molino o en una licuadora? En licuadora... Ah... Bueno... Vale... Entonces vamos a... A dar unos últimos días... Y si no... Si no consigue usted un puesto indicado para eso... Entonces vamos a ver cómo... Hacemos para que usted tenga... Una inversión... Y usted ya pueda salir a vender su... Su propio... Su propio producto... ¿Verdad? Porque si no podemos también tener estancada mucho tiempo la remesa... Ya hay suscriptores que se me están desesperando en este caso... Pero... Vamos a... A tratar la manera de solucionar ese problema... Ya doña... Doña... Miriam... Eh... Hoy venimos de parte de Nubia... Ella pidió que se entregaran 390 que sales en efectivo... Entonces acá se le entrego a doña Miriam... Cien... Doscientos... Trescientos... Mira tu hermanita... Si se va a caer... ¿Qué es ella? Trescientos... ¿Verdad? Trescientos veinte... Cuarenta... Sesenta... Setenta... Ochenta... Y noventa... Nubia... Nubia... Muchas gracias señor... Dios le bendiga... No... No sé cómo agradecer... Me importó... Porque yo... En estos días... Pasado un momento... Que... No tengo ni para comer... Le agradezco bastante... Y que Dios le bendiga... Doña Miriam... Que Dios le tenga... Cuidado ahí por donde están trabajando... Bueno... Doña Miriam... Entonces... Este... Vamos a... A... Tratar la manera de apresurarnos... Con lo de la... Lo de la tortillería... Yo pienso que sería lo más... Indicado... ¿Verdad? Pero si no se puede... Buscar otra opción... ¿Verdad? Te enseño... Lo que pasa es que... Más es que alquilan locales... Pero bien claro... Así no sale... Ajá... No sale... No va a haber ganancias... Nada... Y... Eso es lo más que alquilan... Porque así... Como se llama... Como le dijera yo... Pedacitos no dan la gente... Sí hombre... Lástima... Yo ya camine... Varios... Solo aquella señora... Pero el chiquito... ¿Cuánto está cobrado? Sí pues no... Así no... Así no trae cuenta... Así solo trabaja uno... Para el alquiler... ¿Verdad? Entonces... Yo creo que nos vamos a... Enfocar más en... Los rellenitos... O tal vez... Venta de comida... ¿Verdad? Que usted haga comida acá... Y vaya a ofrecer a las casas... Que usted ya tiene sus clientes... ¿Verdad? Pero vamos a... A ver qué... A dejar que doña Miriam lo piense... ¿Verdad? Y que nos vaya diciendo... Y pues... Gracias a Nubia... Por esta hermosa y gran bendición... Que mandó para esta familia... Bueno... Entonces nos va a acompañar Miriam... Que el patrojo... Se cuida... Yo Juan... Yo Juanito...